Me gusta pensarte en estos días raros Cuando se siente oscuro Pero eso es muy claro Me gusta ir hasta el mar Viajando en mi mente y tan solo mirar Con el viento de frente me gusta recordar Sabores preferidos de esos que ahí están Guardados, escondidos Me gusta fabricar el día Mi manera, que sea diferente Y no un guía cualquiera Me gusta elegir por donde yo camino Que tierra es de pisar Y quien viene conmigo me gusta siempre andar Sin rumbo definido Dejándome llevar a lo desconocido Me gusta lo que soy, me gusta donde voy Me gusta en estos ríos por lo que navego Hoy me gusta donde estoy El cielo y este sol Y el viento que se mete en medio de la habitación Me gusta sentirme bien Me gusta sentirme bien Yo quiero sentirme bien Hoy busco sentirme bien Yo quiero sentirme bien Hoy busco sentirme bien Me gusta sentirme bien Me gusta sentirme bien Hoy busco sentirme bien ¡Gracias! ¡Gracias!